Música Música بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنده وضيال يدقي استيال كسر واذا برامتك مدس شعبك وحليادان وكاليهات كلاسو عطان شبل تيفيغي راديه وطالادو تاريض بحيكو عدن تاي سدحيا لاباتنكا اغوستو سناد دا لابد كون لابي لاباتنكا برامتك وحان كويغي دونا شركة بمبحة غولها وسيرهدا ايا ماان تاكا فرمي مغالة مقدشة عاسمو دا صماليا شركة نو قادن دونا لابعشو ايا وحاد داه فري خيزالو ساري حمس عبدي بر سدوكالي وحااكا قيب غلي فريتان كيسا قدوميها قلها شعبكا شيغ آدن محمد نور آدن مدوبي او خدبادو جيديا قلها وسيرهدا ايا صماليا وحيا بها لغهر لأي وحاكم دا شاقوين كوريا لحكومة دا خدبا بمبحة مرقا لأيقو خدبا بمبحة خدبا بمبحة خدبا بمبحة محمد قيلي ايا تيفيق فرصمين ايا 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 سكرية عبدالله آنيقو وعبدالله عداني سدوكالي موسيقى Música 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 Estaba en un lugar que se convirtió en la ciudad de Al-Qualdad. Por ejemplo, el director del gobierno del gobierno de Fidelix, se presentó la primera vez que se convirtió en el país del gobierno de la Comunidad. El director de la Comunidad de la FEDERAL de la Comunidad de Somalia fue un manu de la gente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Somalia. En este caso, el gobierno de la Comunidad 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 de la Comunidad, el gobierno de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, El gobierno de la Comunidad y decidimos que nuestro autor se asistencia con su seguridad la reforma de reposición de la política ¿qué es lo que nos vemos? en verdad, tenemos que hacer una triumphalidad del municipio de Fadista que entre ellos se presentó en relación con los contactos cuando nos Courtes nos ayudó a שלimar en torno de nuestras han estado en un gran momento que estaba pensando en el momento y era algo que le decía iba a decir que hace que estaba en un momento iba a decir que era así y era así y era así y luego estaba diciendo que erané dentro del día y yo estaba diciendo que estaba diciendo y le decía ¡américa! Obviamente, la imagen de los que le llamaba, la imagen de los que le llamaba a sus amigos y la imagen de los que le llamaba a sus hijos. Es decir, esta es una gran parte, pero la imagen de los que quieren hacer es que ya no se lo cambiaron. La imagen de los que el hijo dice. La imagen de los que le llamaba a sus hijos. Gracias por ver el video 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 Oh mi amor ¿Qué es el patrón? Yo no tengo dinero Yo no lo digo Yo lo destruí Me voy a dar al trabajo Yo no te voy a dar el trabajo Yo no tengo que dar al trabajo Youперienes que me llengan ¡Sus lejos! ¡Sus lejos! ¡Sus lejos! ¡Gracias! ¡Sus lejos! ¡Horza! de la Fede de la Biblia. ¿Cómo se hace? El Procter de la Biblia es el Procter de la Biblia ¿En qué te ha dado? No, ya tienes que ir a la Biblia. Yo soy el Procter de la Biblia yo soy el Procter de la Biblia y yo soy el Procter y yo soy el Procter ¿La grita de Somalia? ¿Cara? ¿Tiene que tomar un pernado? ¿O la persona en el dos? ¿Los lugares que se encuentre a las personas con un pernado, ¿Por qué se establece? ¿Era es mi pernado? ¿No quiero decirte de tus personas? ¿La gente tiene que tomar un pernado de Somalia? ¿Crees que todo es suerte del pernado? ¿Puedo llegar a los pernados? Somalia, Somalia y Salia Somali, Somali, Bali Sare da hada y quarta Hadbissi li'aiyadi b'garo Saman tedi ya humante Somali, Somali, Bali Ya antiki Asalaamu Alaikum Asalaamu Alaikum Waala Al-Qusudu Berramitka Maqa Aqa Aqa Masa ka sa oa al-Aqa Waala Amari Maha Amos Aqa Aqa ka sa oa al-Aqa Maha Asalaamu Alaa Amariyama Asalaamu Waqa Aramu Haayya horo qal, sedaya warakta Mقدisho Shirkka gulha wosiridh lehi hiin Haaladda Dalka yudula da Aqsub Asalaamu Alaa Amariyama Asalaamu Alaa Amariyama Waqa taay Maqa taay, mahala da Amar ka? Waqa, mahala yaha yunku suwa dweyni yaa Asalaamu Alaa Amariyama Asalaamu Alaa Amariyama Asalaamu Alaa Amariyama Waqa, mahala yaha yunku suwa dhaa Maqa taay, mariyan oa yaga sawa dhaa kaa raan Tlefonka gwaay dabaran Araakti dha kale dha dweynaha Dood da amadashashashabka Iyo gaba gawda bernamidka Saahibada uguudanbaeyaa Waqaanku ege na gudaha anti sgwa hausirada Harimahuriyaa laa Iyo shirkka maan ta Mugdusha rizulusharu Waqaafuray iyoan ka loogaddi Loogaddi gay Barnaamidka bumbaha Gwulaha wisi rada hukumadda somaliyaa Halo, Asalaamu Alaikum Halo Waayyaa qatka hiigayi tlefonka Asalaamu Alaikum Halo, Asalaamu Alaikum Waalaikum Asalaamu Alaikum Waalaikum Asalaamu Wa Rahmatullahi wa Barakatuhu Maalim wa Naqsan Gwulaha waddaa Gwulaha waddaa Waakuda wa Barnaamishka walaal Maga aaaagi meeshaa ka suahadlaeisa dooddaa Ismahan farah walaaloo Ujogtu digmalu wabiri Waay ismahan araktidaada Iyo Barnaamidka kawurran Mahaayi tlefonkai dooddaa Waalaadigu uraalyaa qodotka doodu Maalim ka raamarlavaad Gwulaha waddaa Waahyan ziwaxlaa kafiilana karaha hatanii dgwumat Uwaya, ubba southantay smaahan Iyanha tlefonka kakaa gwa adab rightan Arak tidaakaleh diditékaleh, dgwungehaa bbaramidka kaglaaqib ga laiyaa Tlefonadha, saaahiba dbadaa wuoguddaa bayaal aubiya hal Yafrsa adin tāne kakairu dgwuddaa bbaramidkao hiisaleh ‎ . No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.